Hola, bienvenidos al sorteo 6-1-40, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 26 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Aquí está el resultado de Cafeterito Noche, conozcamos el ganador, número 7-3-9-2, el resultado lo verificamos juntos, ganador el 73-92-7-3-9-2, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Zupia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.